Para John Restrepo, decano de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, es claro que la participación de las FARC en política está sustentado en el marco de los acuerdos del Teatro Colón. Esta es una consecuencia lógica, es una consecuencia natural de que el proceso se haya resuelto por una vía negociada que genera un efecto político muy importante y es precisamente lo que representan las FARC en la historia política del país. Se busca que a través de la Justicia Especial para la Paz, de ser aprobada por el Congreso, le dé un sustento a la candidatura de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Hay una interpretación del derecho que lo blinda el acuerdo y el respaldo de la Corte Constitucional frente a la participación política y, por el otro lado, una demanda que empieza a coger fuerza en materia internacional donde dice que se desconocen principios del derecho internacional humanitario. Según la Corte Penal Internacional, en los principios del derecho internacional humanitario se asocia a las FARC como autores de crímenes atroces y de lesa humanidad. Los principios del derecho internacional humanitario llevan a asociar a las FARC como actores de crímenes atroces, de delitos de lesa humanidad que después de la Segunda Guerra Mundial instalan unas nuevas reglas de juego y dicen quien cometa crímenes atroces, quien participe en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad no participa en política.